Hola, ¿cómo han estado? Y bueno, espero que bien, en medio de la cuarentena, de lo mejor posible, de Fortaleza. Salud para todos ustedes. Bueno, hoy vamos a continuar con un tema que se llama, el tema, se trata acerca de hacer un pequeño proyecto artístico. Ese proyecto va a tener una duración de 15 días, 20 días para cada uno de ustedes. Pero el tema principal es mi filosofía durante la cuarentena. Yo les voy a explicar más adelante de qué se trata. Primero ustedes van a ver una, digamos, una diapositiva que voy a mostrar en el mismo video, cómo es que se hace un proyecto artístico para llevarlo a cabo a diferentes técnicas, medios, materiales. ¿Sí? ¿Estamos OK? Ahora vamos a ver la diapositiva y yo voy a explicar más adelante. Espero que hayan podido ver la diapositiva. Ahora, ese tema, realmente en mi filosofía, durante la cuarentena, yo digo que es realmente histórico. Lo que estamos viviendo es una época histórica. Y esa época histórica vale la pena plasmarlo a través de la pintura del arte para que algún día más adelante podamos cortarlo y mostrarlo a nuestros nietos. Quizás esos trabajos que ustedes lo van a hacer ahora, pues que tengan un valor histórico, a lo mejor dentro de cuarenta años, más adelante, en el futuro. Nadie sabe. Hay que progresar ese momento. Entonces, aquí la filosofía es una postura, digamos, de pensamiento, ideas, de emociones. ¿Qué es lo que ustedes sienten y piensan durante la cuarentena? ¿Cuál es el punto de vista, las inquietudes que tienen? ¿Qué es lo que sienten? Y de eso se trata el proyecto. Que ustedes lo plasmen en el trabajo. Con las técnicas que ustedes quieran y el estilo que ustedes quieran. ¿Qué significa la técnica? Puedes usar este cualquier medio. Pero más, más que nada, yo primero voy a explicar. Disculpe. ¿Qué cosa es fundamento? Fundamento es cuando explicar por qué la razón de que voy a hacer ese trabajo. Este es el fundamento. ¿Por qué yo voy a hacer ese trabajo? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? ¿Ya? Perfecto. El objetivo. El objetivo es explicar claramente en qué consiste el trabajo. ¿Ya? Aparte que el fundamento, el objetivo, ¿en qué consiste? Aparte, ¿en qué cosa es? ¿Qué es lo que voy a hacer? Ese es el objetivo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Por ejemplo, lograr una pintura con esa técnica, con ese estilo, con esa postura emocional de mi pensamiento y mi inquietud. Ese es el objetivo. La descripción. ¿Qué significa la descripción? Uso de técnicas, estilo que trabajaron, medios. O sea, el uso de técnicas puede ser libre. Lápices, carboncillos, tinta china, acrílico, témpera, acuarela, lo que ustedes quieran. Técnicas mixtas, inclusive mezclando estas técnicas en diferentes soportes. Y esto es fundamental. Esta es la descripción. Ya se trata de diferentes medios de expresiones que ustedes puedan trabajar. Desarrollo. El desarrollo, bueno, es el proceso de trabajo. Inclusive, ustedes pueden tomar fotografía, tomar por celulares, un video. Como ustedes van evolucionando ese trabajo. Esto se llama el desarrollo. Es la etapa de ejecución. Y finalmente, ¿qué cosa es? Antecedente bibliográfico. Bueno, el antecedente bibliográfico es que ustedes puedan buscar por celular o por Google o por otro medio de información. ¿En qué artistas ustedes se inspiraron? Ustedes tienen que buscar artistas que más les guste, que más, por ejemplo, dibujantes, pintores, grabadores, lo que sea. La artistas que más les lleguen. Y a partir de ahí, que ustedes puedan servir como fuente de inspiración. No es que tengan que copiar, sino que inspirarse en esa artista. Esto se llama antecedente. Estudiar la biografía de esa artista, que hizo, cómo se desarrolló y cuáles son sus trabajos. Es el antecedente. Ahora, ese trabajo, ustedes lo que tienen que hacer es tomar un apunte. ¿Ya? Es decir, es lo que es fundamento, objetivo, desarrollo, constancia fotográfica. Y apuntarlo en un cuaderno, dejarlo como constancia, la parte escrita y después el trabajo. Es decir, las dos cosas. Porque esto más adelante va, esperemos que si todo sale bien, va para la exposición en el invierno. Es decir, tu trabajo escrito, escrito, cierto, algún video, alguna constancia como ustedes desarrollaron ese trabajo. Y el cuadro, o aquel medio pictórico que ustedes desarrollaron, mi filosofía, mi vivencia y la cuarentena. Es fundamental porque es algo histórico que vale la pena plasmarlo. Porque es una cosa que para nosotros está fuera de lo común. ¿Sí? Así que estamos listos para comenzar. No quiero hablar mucho porque realmente me di cuenta que más de 5 minutos ya como que la gente se cansa. Pero ya estamos ok. Este lapso de tiempo que ustedes puedan inspirarse a trabajar después de un plazo de 20 días a un mes. ¿Sí? Yo lo voy a explicar más porque quiero que ustedes vayan concretando este trabajo. La ventaja que tiene es que ustedes tienen esta técnica que es totalmente libre. ¿Estamos listos? Vamos a comenzar.